Mañana es día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y como cada año por estas fechas se van a multiplicar todas las declaraciones y manifiestos que se hacen por parte de las instituciones públicas. Una de estas instituciones será el Ayuntamiento de Bilbao, quien año tras año hace público su compromiso con la igualdad. Pero creemos que este compromiso se queda en un papel mojado si de verdad no hay un compromiso real en erradicar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, y esto pasa por asignar suficientes recursos, tanto económicos y humanos, para el desarrollo de las políticas de igualdad. Porque si realmente apostamos por una sociedad en la que las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho, es necesario implementar políticas de igualdad transformadoras en coordinación con el resto de políticas públicas. Y para ello es necesario que se destinen recursos suficientes para llevarlas a cabo. Pero, sin embargo, creemos que este Ayuntamiento está utilizando la excusa de la crisis para reducir los fondos destinados a las políticas de igualdad. Porque parece que la igualdad y los derechos de las mujeres, nuestros derechos, es algo de lo que prescindir cuando llegan momentos de crisis, algo de lo que se puede renunciar. De esta manera, este año, nuevamente, se sigue recortando el presupuesto de igualdad. De hecho, el área de igualdad es una de las áreas que más se ha recortado. Así que, mientras la reducción en los presupuestos ha sido de un 3,58%, vemos que en el área de igualdad, cooperación y ciudadanía, el recorte ha sido de un 29%. Estos recortes están teniendo unas consecuencias especialmente graves en la situación social y laboral de las mujeres, y está suponiendo un retroceso en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Un ejemplo de estos recortes lo podemos ver en los fondos que se destinan a las políticas contra la violencia machista, que siguen año tras año reduciéndose. Y un ejemplo. Actualmente, los dos programas dedicados al tema de la violencia machista se destina a un total de 379.000 euros. Y, si se compara con lo presupuestado para el periódico Bilbao, es que es de 383.000 euros. Es decir, se destina más a un periódico Bilbao, que tiene como fin principal alabar la gran gestión del equipo de gobierno, que a las políticas contra la violencia machista. También el movimiento de mujeres ha sido castigado en los presupuestos de este año. ¿Cómo es posible que se haya reducido en más de un 62% las ayudas a las asociaciones de mujeres? Actualmente, en el presupuesto de este año, solo se destinan 15.000 euros. ¿De verdad que el ayuntamiento cree que es posible fortalecer al movimiento asociativo de mujeres y al movimiento feminista con 15.000 euros, que es lo que se destinan en subvenciones a estas asociaciones? Y, mientras que se destinan 15.000 euros para todas las asociaciones que hay en Bilbao, que son bastantes, se destinaron 20.000 euros a un piloto de rally que ni siquiera llegó a participar en el Dakar. Esto es una prueba más de cómo el tema de la igualdad, que debería de ser un asunto de primer orden, no es una prioridad para este gobierno y sigue ocupando un lugar marginal y totalmente anecdótico dentro de las prioridades de este ayuntamiento. El retroceso en derechos que estamos sufriendo en las mujeres hace urgente un compromiso por parte de las instituciones públicas en la defensa de nuestros derechos. Y este compromiso se traduce en más y mejores políticas de igualdad. Por eso, volvemos a pedir al ayuntamiento que, en vez de tantas declaraciones de intenciones, le pedimos un mayor compromiso con la igualdad, más recursos y menos recortes. Para finalizar, aprovechamos y nos sumamos desde Bildu a la convocatoria que habrá de manifestación esta tarde a las siete y media en el Arriaga, convocada por el movimiento feminista. Bueno, luego, con respecto a lo acontecido ayer en el barrio de Sarrico, lo primero de todo lo que queríamos decir es mostrar nuestra solidaridad con la familia de José Antonio Diegues, vecino de Bilbao. Creemos que lo sucedido ayer, ayer hacia más o menos esta hora, a las diez y media de la mañana, fueron unos hechos lo suficientemente graves para que este ayuntamiento convocase una junta de portavoces. A día de hoy, cuando han pasado más de 24 horas desde lo acontecido con este vecino de Bilbao en una situación de extrema vulnerabilidad, este ayuntamiento no ha convocado y parece que no tiene intención de convocar ninguna junta de portavoces, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. Creemos, además, que la manifestación que se celebró ayer a la tarde en Sarrico y donde nosotros estuvimos deja en evidencia que es una problemática la de los desahucios, además extremadamente sensible, una problemática a la que la gente está muy solidarizada y que cree que es una problemática absolutamente prioritaria en las políticas no solo del gobierno del Estado español, sino también del gobierno municipal. Creemos que es absolutamente insuficiente el hecho de que el ayuntamiento enviara a dos concejales después de no haber dicho nada en todo el día y nosotros nos preguntamos ¿dónde está el alcalde? Han pasado 24 horas desde esta muerte que se ha producido en nuestra ciudad y todavía no han dicho absolutamente nada, cuando otras veces enseguida sale. Hemos visto otras juntas de portavoces que se han producido en otras muertes violentas y en otras circunstancias y cuando han pasado 24 horas de la muerte de esta persona ni se ha convocado y parece que no hay ningún tipo de intención de convocarla cuando creemos que es un desgraciado incidente que desde luego este ayuntamiento tiene mucho que decir. Tal y como se decía ayer a la tarde en la manifestación y Bildu en este sentido está absolutamente de acuerdo, no es el momento de los discursos, no es el momento del asesoramiento a las personas que están sufriendo estas problemáticas, es el momento de actuar y es el momento de adquirir compromisos y este ayuntamiento debe de adquirir los compromisos para paralizar absolutamente inmediatamente todos los desahucios que se puedan producir. Es el momento de que este ayuntamiento pida públicamente la suspensión de todos los desahucios. Es el momento de que este ayuntamiento cree una comisión municipal entre los agentes políticos, los agentes sociales para poder hablar de esta problemática de una manera integral y donde se pueda compartir qué es lo que está pasando. Y es el momento de que el ayuntamiento se comprometa a solicitar a los órganos judiciales que establezca una coordinación entre los mismos y las competencias que este ayuntamiento tiene a día de hoy. Creemos, como decía, que no es el momento de las palabras, es el momento de los hechos. Y el ayuntamiento ni siquiera ha convocado una junta de portavoces. Nosotros, por nuestra parte, hemos solicitado que se convoque y, de hecho, hemos hecho una propuesta de declaración institucional que incorpora todo lo que consideramos que este ayuntamiento debiera hacer ante circunstancias como esta. Y uno de esos puntos también, además de los compromisos que tengan que adquirir y de lo que creemos que debieran ser las pautas adecuadas, como esa comisión mixta, uno de los puntos que incorporamos en esta declaración es la celebración de una concentración. Si no se celebra por parte del ayuntamiento, si no es convocada por parte del ayuntamiento, Bildu, en coordinación con todos los grupos políticos del ayuntamiento que quiera y en coordinación con el resto de agentes sociales relacionados con este tema, convocaremos una concentración mañana a las 12 del mediodía en las escalinatas del ayuntamiento, una concentración silenciosa con el lema por el derecho a la vivienda, no a los desahucios, al que pueda asistir todos los grupos políticos que quieran, todas las personas individuales que quieran y todos los organismos sociales relacionados o no con la problemática del tema de los desahucios. Pero decimos, si no es convocada por el ayuntamiento, será iniciativa de todos los grupos que se quieran adherir para convocarla, porque creemos que es lo suficientemente grave lo que ha sucedido como para que se pueda celebrar esta concentración silenciosa.